El proyecto es una pileta para neurorehabilitación, o sea que no es una pileta para ir a nadar, como están todas las piletas, es una pileta de neurorehabilitación en donde una persona con una accidentología bastante importante, que la parte neurológica ha quedado imposibilitado y bueno, que los kinesiólogos puedan rehabilitar en agua. Hemos hablado también de una pileta para niños, que son piletas encastradas, tenemos una kinesióloga que nos ha presentado un proyecto, juntamente hemos ido al Flenic a ver todo este tipo de rehabilitación, hemos estado en Tanti, también en el centro de neurorehabilitación. Lo que pasa es que la demanda no es tanta y el costo de mantenimiento es mucho, pero sería la única pileta de neurorehabilitación del interior del interior y vemos que en estos últimos años, en muchos casos de confluencia de rutas y de la misma accidentología que hay, no son muchos, pero son varios los casos que han quedado como cuadripléjicos. Yo no soy médica, pero lo que sí sé es ver esas personas joven de 17 a 23 años, en este momento tenemos casi 4 o 5 casos, y bueno, que la rehabilitación en agua es más avanzada que la otra rehabilitación. ¿Tienen espacio en la sede para construir la pileta? Nosotros tenemos un terreno al lado, sobre Paster, que hemos construido, hemos llegado a hacer todos los cimientos más un pedazo, lo más caro, lo que se tiene que plantar abajo la tierra para que eso suba para arriba, lo hemos hecho. Lo que pasa, bueno, que nos quedamos ahí, hemos hecho algunos té, hemos hecho algunas cosas en donde cierta gente ha quedado comprometida con nosotros en ayudarnos, pero bueno, siempre está la urgencia o el que no ve, porque la parte de discapacidad, siempre digo, hasta que a vos no te pasa, no ves la dimensión de esto, porque uno camina bien, de pronto si te fisuraste, o que tenés que caminar con muleto, con una silla de ruedas, recién ves la imposibilidad de un montón de cosas.